¿Qué es la atención al público? Como cierre de orden práctico de todo lo anterior, vamos a focalizar sobre la atención al público. La atención al público es un punto crítico de relación del interior de la organización con el exterior. Es donde se ponen a prueba muchos de los valores que mencionamos anteriormente y siempre constituye la cara visible, la imagen que las personas que se acercan a la organización reciben de ella. Esto quiere decir que, si bien desde la estructura jerárquica las personas que atienden en la mesa de entradas no ocupan los primeros niveles, sí tienen una importancia trascendente a la hora de producir efectos en la comunidad que se acerca a consultarla. En tal sentido, las personas que atienden deben encarnar los principios y los valores de la organización sabiendo que el trato personal, cuando es fluido, cuando es respetuoso con el otro, cuando se hace a tiempo, cuando se hace con conocimiento, con aptitud y con actitud, va a influir indudablemente y de manera positiva en el ánimo de las personas que son atendidas. Una atención de calidad focaliza no solamente en la satisfacción de las personas que son atendidas, sino también en la gratificación de aquellas que las asisten. Y en el caso del Ministerio Público es muy importante recordar que las personas que llegan para ser atendidas lo hacen atravesando circunstancias difíciles, situaciones problemáticas, y que entonces su sensibilidad y susceptibilidad se encuentran aumentadas. Por eso, la organización tiene que contar con herramientas que le hagan encarar estas cuestiones desde una posición pacificadora que los ayude a desactivar los malestares y los enojos. Esto se puede hacer trabajando con solvencia, con eficiencia, con respeto y utilizando una comunicación acorde con las circunstancias. De este modo, todo el personal debe poder interpretar, saber, que se encuentra comprometido como protagonista en la construcción de un clima laboral saludable y en el cumplimiento de los principios de protección del derecho de las personas y de construcción de la paz social, que son también valores fundamentales del Ministerio Público.